Hola a todos, bienvenidos, yo soy James y estamos en el capítulo número 4 de Pokémon Verde Hoja, turno lo que... Sí señor, y estamos donde siempre, teníamos empezando con el equipo para que veáis que lo he leveleado lo que me dejó Jessica en su turno Tenemos a José Javier en el 12, que ya le queda 3 niveles para aprender placaje y poder levelear con él Y bueno, ahí tenemos a los demás, James ha aprendido somnífero y Dave Snaysen ha aprendido hipercolmillo, no sé si en el capítulo de Jessica o mientras yo leveleaba No pasa nada, el caso es que vamos a entrar al MT Moon, MT Moon Y vamos a pasarnos, lo es el capítulo de hoy, pasar el MT Moon, hay un objeto, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero No voy a pelear contra todos, ¿vale? MT9, recurrente Supongo que no está mal Insisto, no voy a pelear contra él, esto es el primer Pokémon de la cueva, que es un Zubat Buah tío, él no quería Vamos a tirarle el somnífero, que lo hemos aprendido No sé si aprenden algo volador a estos niveles los Zubats, si es así, mal, mal, porque tengo a Butterfree, a Neo y a James, que es Bulbasaur Que son vulnerables a los ataques voladores Vale, tenemos más pociones que antes, eso está bien Pokéball, tenemos muchas Pokéballs también, esto sí que me avisó Jessica Pokéball, atrápalo Y ahí está, atrapado, Zubat atrapado Y va a ponerle un motecito, atrapado a la Pokés, tal cual, ¿quieres poner un mote? Sí Y se va a llamar, bueno, el tema de los motes, ya tenemos un huevo de motes en reserva, ¿vale? Estamos todavía tirando con los de la anterior serie, con los que nos quedaron pendientes en Pokémon Paradox Entonces, paciencia, todos tendréis vuestro mote, porque no somos un canal tan grande como para que no... como para que no hayan motes Pero... o sea, como para quedarnos sin motes Pero habrá que tener paciencia, yo os digo, ahora mismo tenemos como 15 o 16 pendientes O sea, que los que empiecen a pedirlo a partir de ahora, pues saben que tienen esas 15 o 16 personas por delante de ellos El caso de Zubat se va a llamar Bayalan, voy a fijar que lo pongo bien esta vez, no como en el caso de Gorilink Que ya le pedí perdón Y nada, vamos a avanzar, ya tenemos el primer Pokémon de ruta Ahí está, vamos a verle Bueno, no va a leer de nada, porque está dormido Está a nivel 8 Y nada, no tenemos repelente, esto sí vamos a pasar rápido Y vamos a avanzar Vamos a avanzar, tenemos que pasar el Metamoon, es difícil, tiene... Ah, esto era lo que quería, tío Geodude, ¿por qué? Porque en el Metamoon hay mucho Ratata Y Ratata estos niveles tiene hipercolmillo Este me daba algo, ¿no? No luchaba ese tío, me daba algo A ver, vamos a hablar con él Si lucha, pues luchamos, para que estos Pokémon, al final estamos para luchar Estoy buscando fósiles, a veces me ayuda Brock Ah, esto te da información Para un objeto que hicieron en este juego que se llama Memorine Que te va colgando información de cada líder y de cada alto mando Y a personajes importantes, tipo el señor Fuji La hermana del rival Y demás Me estoy saltando a los entrenadores Porque no necesitamos farmear nivel No necesitamos farmear dinero Por lo tanto me los voy a dejar de reserva para cuando hagan falta esas cosas Y mientras tanto, evitamos morir Que para eso estamos aquí, para no morir Ahí hay un montañero que sí, que lucha Que me acuerdo de él Oh, 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 que me deja un objeto Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Y es una piedra lunar MTMoon Bueno, decir que ayer Fue un día especial No hicimos vídeo especial Pero ayer, creo que fue ayer Hicimos un año de canal Un año Muchas gracias a todos los que habéis estado con nosotros Que está siendo un año muy bonito Está siendo muy divertido Disfrutar de este De esta experiencia En YouTube Lo que sea Con vosotros Para la fecha de que estoy grabando esto Para revivir Ya lo es tú Para qué me sirve para venderlo Para la fecha que estamos grabando esto Tenemos como 470 suscriptores Lo cual, muchas gracias a todos Ya tendremos más para cuando salga este vídeo Tampoco es el objetivo Pero... Oh, me pilló Vale, ya verás Ahora moriré con el único Míralo Ratata Maldita sea Bueno, te saco niveles, chaval Le voy a tirar Látigo cepa A ver qué pasa Vale Es tu hit que yo Ahí viene Ahí viene Hiper colmillo Vale, lo aguantamos bien Látigo cepa Jue, pero... Maldita sea, chaval Sandryu Vale Tengo que dejar a este, ¿no? Es que realmente Prácticamente voy solo con Bulbas ¿Ve? Porque... ¿Qué ha dicho Sandryu? Podría ir con Gorilín Pero es que es súper efectivo el látigo cepa No me la juego Madre mía el hiper colmillo, tío Menos mal que vamos un poco de nivel arriba Mátalo, mátalo, mátalo Vale, lo mató Pero ya ves, ¿eh? O sea... Muy bien Vale, vamos a avanzar Despacito Eso era suavecito Y sin problemas Estamos a punto de llegar a la salida No sé si volver y coger un... Eh... Algún objeto que haya por ahí tirado Lo voy a hacer, de hecho Con la cámara rápida No debería darme problemas Ojalá lo mal que son los malditos salvajes Pero... Ojo Ojito con los ratatas Os lo he dicho, macho Bueno, ni un crítico me mataba Pero por eso hay que ir leveleado O sea... Es que no es... No es broma Estoy volviendo porque sé que hay un objeto Que me he dejado Que era porque pensaba que no me iba a dar tiempo Pero ya veo que le puede saltar así Todos los entrenadores Con lo cual... Oh, oh Lo malo son los salvajes, tío Ya tendremos dinero para... Para repelentes Mira, ahí hay un objeto también Eso está por el principio, ¿no? Es que no hay que desdeñar pociones, etcétera Los entrenadores, ya os digo Los dejamos porque habrá un momento En el que nos vengan bien... ¡No! La he comido, tío Odis Vale, vamos a hacerle placaje ¡Buff! No me gusta ni nada Vamos Absorber Mátalo Va a ir a curar, ¿sabes? O sea... Va a nivel 16 Va a evolucionar Lo cual, bien Bellsprout Vale Ahora sí Y supongo que Gorilín Tendrá algún ataque volador ¿No? Venga Sorpréndeme Tornado Vale Bien Lo mata Ahí Derrotada ¡Oh! ¡Está evolucionando! Primera evolución De la serie Bien Porque ya es un paso de calidad Que coge el bueno de James Y ahí tenemos Ibisur Bienvenido al equipo, tío Aunque bueno Ya estabas de antes Y le tenemos tocadito Así que voy a ir a curarlo Así luchamos también Que sé que, claro Es que si nos hacemos Todo un capítulo De una serie de Pokémon Sin luchar Pues no mola Tampoco Pero os digo El objeto que quiero Hay uno por aquí ¡Ah! Déjame en paz Vete Vete Aquí Ahí está Dámelo Cuerda huida Bueno Puede venir bien No lo vamos a desdeñar Ahí hay un cazabichos Paso de ti No lo vamos a desdeñar Porque también a las malas Que necesitamos salir de una cueva Pues siempre viene bien Ah, mira Ahí hay otro Es eso Porque es que luego hay pociones Y demás Y... Y vienen bien Quería ver un poco Cuanto... Cuanto de grande era Y si está... ¡Uy! Me va a pillar ese Y si estábamos en el camino Pues ese era un ayudante del profesor ¿No? ¿O qué? ¿Ves poción? Eso es Esto era lo que quería yo O sea Sabía... Estaban... Si os habéis fijado Estaba al lado de lo de la cuerda huida Y era... Yo sabía que había una poción por aquí Que era lo que quería Porque... ¡Joder! ¡Macho! ¡Madre mía, tío! ¡Dejadme en paz! Porque... Es eso No vamos a estar desdeñando pociones Ni super pociones Ni hiper pociones Ni más pociones Porque esto es un loque Y nunca se sabe Cuando pueden venir bien Estás mirando para acá, ¿no? No Vale Eh... Antiparalizador ¿Ves? Todas estas cosas Pues son crema Crema de Pokémon Vale Déjame en paz Vale, bueno Voy a ir a curar Y ahora sí Me voy a hacer Lo que es terminar El camino del Emeto Moon Ya os digo El Magikar El bueno de Magikar Está leveleando Es cuesta Sabéis como es famoso Que cuesta levelear A Magikar Y está en el nivel 12 En el nivel 15 Ya prende placaje Y ya se puede hacer algo En el nivel 20 Evolucionará Todo esto Si no morimos antes Claro Todo aquí es hipotético Igual morimos en este capítulo Y aquí paz Y después gloria No sé si había luchado con ella Me habría pillado otra vez ¿Habéis visto? Qué bien me habría venido ¡Oh! A este me lo he comido Macho, qué mal ¡Oh no, tío! Ratata Bueno, te saco varios niveles Y estoy... Estoy... Vale, látigo Bien Porque es que no quería Que me desgastase, ¿sabes? Látigo cepa Le saco varios niveles Y estoy evolucionado Así que bien ¡Oh no, tío! Otro ratata De verdad Me estáis desesperando, tío Malditos jóvenes Chanos Látigo cepa Mátalo, tío Bien Crítico Es que de esos Los hipercolmillos críticos Zubat Zubat Vale, aquí sí que no me vale de nada Este Eh... Tendrá algo volador, tío Oh, maldita sea No sé quién tirar Dave Snaysen Venga, Dave Snaysen Y Zubat Ahí está Y yo también tengo hipercolmillos Chaval, ¿qué te crees? Pero lo fallo, claro Chupa vidas Eso no me va a quitar nada Mete el hipercolmillo Tienes que hacerlo Y Dave Snaysen Vale, ya está Ahí estás Tenemos un poquito de experiencia Ahora ya no voy a ir a curar No ha sido tan Decisivo eso Pero sí que me voy a saltar al montañero Que ya ves tú Que tendrá Pokémon Tierra Roca Pero... Pero paso Pero paso Joder Macho Qué pesadilla las cuevas, tío Maldita sea Cada dos pasos Vale, venga, vámonos Vamos al principio Este ya es el final Por eso os digo Cuando he llegado aquí Y he visto que ya terminábamos Digo, vamos a hacer una ruta de objetitos Que habrá algunos, ¿vale? Hay otras dos mazmorras Hay otros dos sótanos Que tendrán objetos Pero bueno, o sea Iremos fuera de cámara Porque si no Tampoco es cuestión de peinar Todo el MT-Moooon Estoy yendo despacio Por si hay algún entrenador En el camino que pueda evitar Ahorita sea Cada dos pasos, tío Cada dos pasos Vale, ahora parece que va bien Bueno, ahora hay un Team Rocket Y luego hay un... Pirado Un... ¿Cómo le llaman? Super nerd, ¿no? Super necio ¡Oh, ratata, tío! Dejadme en paz con los ratatas Me dan miedo, tío ¿Quién lo diría? Vale, ataque rápido Látigo cepa Bueno, pues ya está Porque si ahora no mete Ataque rápido Si me es rápido Y si me mete ataque rápido Pues no me quita tanto Látigo cepa Vale Bien, adiós Sube un poco de experiencia Zúbate otra vez Pues voy a repetir la jugada Vale Deisneisen Estaba Yalan ahí Que... Que está dormido Y bueno, ahora vendrán bastantes rutas Así que no... No... Ahora empezaremos a elegir El Pokémon que ponemos en el equipo No falla Lo destruye Skipper Colmillos 80 de potencia Con Stab A estas alturas del juego Es que es una burrada, ¿vale? Ahí Tienes Rocket derrotado Vale Y ahora yo recuerdo Que este tío Tenía Pokémon Veneno El que me da los fósiles ¿Vale? ¿Dónde está? Bueno, espérate No quiero que vaya automático Entonces Voy a ponerme a Neo Que ha aprendido confusión Bueno, ha aprendido confusión Supongo que en el capítulo de Yes Y vamos a darle caña La, 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 la Da mis fósiles Son mis fósiles No sé qué Vale, ves Grimmer Y bueno, estamos Les haremos dos niveles Confusión No tenía Stab Pero... Butterfree tiene buenos Stabs Para este momento de juego Bueno, aún así es tú HIT que yo Pero claro Uff 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 Tenemos un antídoto, ¿eh? Pero bueno Menos mal que ha fallado De todos modos Porque así no nos lo gastamos Uff Madre mía, tío Voltorb Vale, vale Aquí hay que cambiar Vamos a sacar a James Que resiste los ataques eléctricos Si es que tiene Porque muchas veces no tienen Uff La Tigo Cepa se está gastando Pero bueno Estamos en el final de la cueva Carga Vale Eso le sube algo Y la Tigo Cepa Vale, mueres James va a subir de nivel 17 Guay James sube el nivel 17 Y ahora Tenía más veneno, ¿no? Koffing Eso es Para estos momentos No tienen autodestrucción Cuando llegue eso Pff Cuando llegue eso Vamos a tener que ir más leveleados Porque es que Una autodestrucción Es que te mata No hace falta ni crítico Y lo meten como si Como churros Confusión Ah, dale un crítico Matado Neo Jolín Gas venenoso Maldita sea Maldita sea Tengo un antídoto Pero voy a intentar no gastarlo Joder, macho Tío Hay que fastidiarse De dos Uno que me haya acertado Pero madre mía No tendrán más ataques Macho Qué cerdos Vamos a ver Que estás en un loque Vamos a subir de nivel Lo que me va a dar unos pocos PS A ver si me puedo arreglar antídoto Tío Porque eso nunca se sabe Cuando puede venir bien Somnífero Bueno, ya lo tiene James Pero vamos a ver Si merece la pena Polvo, veneno Sí, lo prefiero paralizador Desde luego Oh no Esta fortaleza Tío, qué tonto Lo he visto Por ir rápido A ver Que aprenderá más ataques pronto Vale, no pasa nada Pero bueno Podría tener paralizador Vale, Miguel Vale Sí Que sí Que sí Que vale Que bueno Que sí Que todo lo que quieras Uno para cada uno Y no hay que ser avaricioso Vale El fósil Helix Sí No sé qué querría Jessica Pero como este es mi capítulo A mí me gusta más Humanite Así que Ahí se queda Vale, sí Batí el otro Vale Sí, que sí Que sí A ver A ver Cuarenta y pico PS Teníamos Vamos a ver si llegamos Y si no le daré el antídoto Lo que debería hacer Es quitarle del primero ¿Sabes? Porque todo sea que No me dejen huir Y pierda PS Por idiota Vamos a poner a este Ibisur Y vamos a intentar Llegar a Ciudad Celeste Oh Otro antídoto Ah, huevo Vamos a intentar no gastarlo Por eso no voy a poner la cámara rápida Vamos a intentar llegar al centro Pokémon De Ciudad Celeste A ver Voy a ir controlándolo Pokémon ¿Dónde estás? Treinta y seis Treinta y seis Vale Treinta y seis Treinta y cinco Treinta y cuatro Treinta y tres Esos son tutores Treinta y dos Treinta Veintinueve Veintiocho Veintisiete Veintisiete Veintiséis Veinticinco Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Diecinueve Dieciocho Diecisiete Voy a comprar que llevo bien la cuenta Diecisiete Va, sí, que llego, llego Dieciséis Ahí estamos Curame Vale Hemos llegado Bueno Voy a dejarlo aquí Porque en teoría yo tenía que hacer hasta el MT Moon No sé si acercarme a coger el objeto ese El capítulo que viene le toca a Jessica Ah, no puedo Maldita sea Ahora tengo que pasar Tengo que conseguir surf Pues no sé que sería ese objeto Voy a capturar eso Sí, voy a capturar al Al primer Pokémon de esta ruta Ya que estoy Porque, mira Creo que le tocaba a Jessica Pero bueno, ya que estoy aquí Ahí ¿Dónde estás? Jolines Está el primero Ibisurf Sí, vamos a intentar Capturar al primer Pokémon de ruta Que es Vale, no No te quiero Ya tengo uno Puedo elegir No, no te quiero Ya tengo uno Puedo elegir No No cogerlo Vale, un Sandriou Esto sí Puede ser interesante Somnífero Esto sí puede estar bien Porque Porque está el ET Surge Que es el En dos medallas Para ahora no nos vale Para Misty O sea, no nos va a ser Contra Misty no haría mucho Pokémon Atrapaloon Vale, a la primera Sandriou atrapado Eso es trabajo que le quitamos a Jessica Porque le tocaba a ella Pero bueno Sabéis que el tema de las capturas Es la que las aprovechamos para rellenar O sea, no son tan Tan estrictas como Como el contenido Sabéis que los capítulos no van por tiempo Sino que van por contenido Entonces en este capítulo me tocaba hacer el MT Moon Y a Jessica le tocaba esta ruta Pero bueno No pasa nada Vale, se va a llamar Eh... ¿Dónde está? V Aquí Y... Minus Minus Eh... Vi... Vi... C... T... Tor... Víctor Pero Víctor Hay dos Que nos han pedido Món tres Se llaman Víctor Y este es Víctor Márquez Vale Así que lo vamos a llamar Víctor Espacio Víctor Luego está Víctor Lira Pero no, ese será para el siguiente Le quedan unos cuantos para llegar a él No, bueno, no muchos Pero bueno, este es Víctor Márquez Así que Víctor M, ¿vale? Porque si llegamos a tener a los dos en el equipo por lo que fuera Pues habrá que diferenciarlos Víctor Márquez Vale, atrapado Víctor fue enviado al PC Pues nada, vamos a volver a Ciudad Celeste Tenemos las deportivas, yupi En verdad, viendo cámara rápida, pues ya ves tú Vamos a volver al PC O sea, al PC, al centro Pokémon Curamos Y nada, vamos a dejarlo por aquí Este ha sido el capítulo del MTMoon En el siguiente capítulo le toca a Jessica Luchar contra el rival Y el Puente Pepita Que en función del tiempo que lleve, pues se lo hará entero O tres entrenadores o demás Así que nada, está al norte de Ciudad Celeste Espero que tengan mucha suerte Jessica, es tu turno Y a vosotros si os ha gustado el capítulo Recordad que podéis suscribiros, darle a like Dejar un comentario, compartirlo y todo lo que queráis Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Verde hoja turno lo que Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!